Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? Bienvenidos a una entrevista más aquí en Energy News. El día de hoy, pues tenemos como un invitado, él se desempeña como Casing Equipment Specialist en Business Development en GIGSA MX, que es una empresa 100% mexicana. Su nombre es el ingeniero Ricardo Romero y lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros en Energy News. Hola, ingeniero, muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Antes de nada, ante un mano, un agradecimiento por la invitación. Me contrase mucho ser parte de este espacio. Sí, buenísimo. Pues nosotros somos los más contentos de contar con su participación de ustedes, ya que al ser una empresa 100% mexicana y estar tan especializados en el tema de Oil & Gas, es sumamente relevante para nosotros y para toda nuestra audiencia. Entonces, por lo que entiendo, ustedes, bueno, GIGSA es empresa pionera en aplicaciones dentro de la industria petrolera. En ese sentido, ¿cómo cree que esta innovación ha influido en la eficiencia operacional y en la satisfacción de sus clientes? Me agradezco. Me complace mencionar que desde manera positiva la innovación es algo que nosotros en GIGSA tomamos muy en serio y no nos relacionamos únicamente a los productos que nosotros desarrollamos. También es parte de la innovación, pues tenemos un desarrollo en el día a día, pues el rato del cliente, las herramientas y, por supuesto, también los procesos, que hoy por hoy, siendo una compañía 100% de origen nacional, pues están muy maduros, comprados en otras empresas de talla internacional. Ingeniero, sabemos que GIGSA es pionera en aplicaciones dentro de la industria petrolera. ¿Cómo cree que esta innovación ha influido en la eficiencia operacional y la satisfacción de sus clientes? Bueno, de manera positiva. En general, nosotros consideramos la innovación como algo totalmente necesario en el desarrollo de nuestras herramientas. Año con año, nosotros tratamos de visualizar cuáles son las necesidades propias del pozo y, bueno, pues en base a esto, innovar nuevos diseños que ayuden a los objetivos que finalmente tienen nuestros clientes. Nosotros consideramos que la innovación no solo es en nuestra herramienta, sino también en nuestras filas de personas, con la capacitación y, por supuesto, también en el contacto con el cliente. Saber de primera mano cuáles son sus necesidades es lo que nos marca la pauta, por supuesto, innovación. Sabemos que todos los clientes, no importa en qué industria estén, pues lo que estamos buscando siempre es reducir costos y obtener el mayor beneficio de nuestras inversiones. Entiendo que en GIGSA su enfoque es maximizar el rendimiento y el desempeño de sus clientes. ¿Podría explicar cómo se logra esto a través de sus servicios y productos y cómo esto beneficia tanto a los clientes como a la economía mexicana? Sí, bueno, de hecho, el producto nicho de nuestra empresa, que son los entradores de resina, así como las entradas preparadoras y primadoras, tienen como objetivo principal, pues, el maximizar, como tal, los tiempos de operación en los pozos petroleros. Entonces, no se me ocurre una mejor manera de maximizar la productividad de nuestros clientes que desean reducir sus tiempos operativos. En cuanto a la parte de cómo influimos de manera nacional, bueno, pues nosotros prácticamente con esa reducción de tiempo de operación ayudamos a nuestros clientes y, por supuesto, al final, a los petroleros mexicanos a alcanzar los objetivos en un menor tiempo. Es destacable saber que, pues, el tiempo de un equipo de perforación es bastante considerable. Estamos hablando de millones de pesos. Y, por supuesto, la reducción en los tiempos de operación, pues, nos impacta en ahorros. Ahora, ustedes enfatizan la satisfacción de las necesidades de sus clientes a través de sus proyectos, manufactura, los diseños y, por supuesto, los servicios. Ahora, ¿cómo aseguran que estas soluciones estén siempre y en todo momento alineadas con las expectativas que, pues, en esta industria son tan cambiantes? Bueno, nosotros estamos en un constante desarrollo y en constante comunicación con nuestros clientes. Eso nos ayuda bastante a saber de primera mano cuáles son sus necesidades y, por supuesto, pues, llevar un diseño específico para cada uno de estos requerimientos. Cabe mencionar que, pues, lo más importante para nosotros es hacerlo bien y a la primera, a lo cual nosotros de manera interna, pues, le llamamos una versatilidad de calidad. Buenísimo. Ahora, pues, sabemos que ustedes son una empresa líder en México y líder en esta industria y nos gustaría conocer un poquito acerca de qué estrategias utilicen ustedes para mantener su posición dentro del mercado, lo cual es sumamente importante. Y, por supuesto, al mismo tiempo, ¿cómo le hacen para garantizar la confianza y la satisfacción de sus clientes? Bueno, como tal, retomando otra vez el término de la versatilidad de calidad, nos gusta hacer la razón de que nuestra empresa es una de las más rápidas en cuestión de respuesta para diseños y, por supuesto, ejecución de trabajos. No obstante, cabe mencionar que parte de esa versatilidad, pues, involucra también la parte de calidad. Nosotros somos una de las empresas nacionales que cuentan con certificaciones internacionales y, por supuesto, también tenemos pruebas que acreditan, pues, los nuevos estándares a los cuales nuestros productos garantizan el buen desempeño en las necesidades de nuestros clientes. Claro. Ahora, ¿cómo impactan los altos estándares de validación y las certificaciones que mantiene GIGSA en la calidad y la confiabilidad de sus productos y servicios? De manera positiva, es de nuestro agrado hacer saber que actualmente GIGSA tiene cuatro certificaciones. Estamos certificados con 9001, 14001, 45001 y 37001. Estos, pues, prácticamente son los pilares que establecen la parte fuerte de la calidad de GIGSA. Y, por supuesto, todos sabemos que con estándares tan elevados, nos vemos hasta cierto punto obligados a no caer en un área de confort que, por supuesto, nos lleve a eventos desafortunados. Entonces, básicamente serían esos cuatro pilares de calidad. Buenísimo. Ahora, pues, me gustaría conocer un poquito más acerca de su propuesta única de valor. Y, pues, considerando que el mercado es muy competitivo actualmente, ¿qué aspectos cree que distinguen, por supuesto, a GIGSA de sus competidores? ¿Y cómo esos aspectos atraen y retienen a sus clientes? Porque eso es sumamente importante en cualquier cadena de suministro de esta industria. Sí. Hoy en día, bueno, la parte de la competencia, yo creo que nos ha ayudado a precisamente evolucionar y, bueno, pues, por supuesto, a desarrollar nuevas tecnologías que vayan de la mano con las necesidades que estamos viendo en el día a día en los pozos petroleros. Hoy en día, si bien es 100% necesario tener herramientas que ayuden a la introducción, también es necesario avalarlas con un cierto grado de calidad y, definitivamente, pues, tenerlas en un tiempo high court que, pues, a nivel nacional nos enorgullece decir que somos de los más eficientes en este sentido. Ingeniero, me gustaría conocer cuáles son los planes de GIGSA para continuar innovando y ofreciendo soluciones sostenibles que beneficien a sus clientes. Bueno, en GIGSA nosotros maximizamos la eficiencia de los tiempos operativos y de la logística para de esta manera disminuir las emisiones del dióxido de carbono. Bueno, a su vez, en cuanto a, o de manera operativa, los operadores tienen programas de entrenamiento para la adecuada distribución o separación de residuos peligrosos y, bueno, pues, también los distintos desechos que se generan en los platos. Ingeniero, me gustaría conocer acerca de los programas sociales que tienen en GIGSA y los cuales benefician, además de la sociedad, al medio ambiente. Bueno, en GIGSA actualmente contamos con el Día Verde, que es un día en el cual, pues, se dispone de árboles para su posterior montación en secciones en donde todavía, bueno, en donde se puede, como tal, hacer esta reforestación. A su vez, tenemos también participación en este programa de desecho de pez o de tapitas para, pues, obviamente, o bueno, en apoyo al reciclo. Buenísimo. Y ahora, ¿ustedes tienen algún programa social, algún programa con el que estén apoyando, además, pues, de estos temas que son como más de reciclaje y todo esto, sino algo como un poco más apoyando a la salud, vaya, al bienestar de la, pues, de la población que tienen en su comunidad? Como tal, nosotros tenemos un programa también en apoyo a los niños con cáncer, en donde, bueno, de hecho, es en enero, precisamente, en donde se proporciona una donación para apoyo a todas estas sonrisas que desafortunadamente, pues, se ven, ha estado por un mal desludo. Me parece muy importante que como empresa tengan esas iniciativas y pienso que es muy importante que se comunique al respecto a la comunidad, pues, a la industria petrolera, porque es sumamente importante lo que están haciendo. Ingeniero, no sé si hay algo más que le gustaría añadir en esta entrevista. Todos nuestros clientes y posibles clientes, pues, les deseo un excelente inicio real y esperamos que puedan cumplir sus metas. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias, ingeniero, por darnos la oportunidad de entrevistarlo en este espacio y, pues, también le doy muchísimas gracias a toda la audiencia por visualizar esta entrevista. Nos vemos en una siguiente con más.